Y ahora mire, escuche lo siguiente, la Fiscalía General de la República destruyó más de 5 millones de pastillas de fentanilo y más de 80 kilos en polvo de este opioide, esto resultó derivado de investigaciones ministeriales que realizaron en Baja California, Sonora y Chihuahua como parte de un esfuerzo institucional para combatir la producción, el tráfico y la comercialización de drogas.